Han pasado más de dos años desde que El Salvador adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal, pero hasta el cierre de 2023, la iniciativa no parece lograr la aceptación de la mayoría de salvadoreños. Pero el gobierno sigue en su apuesta por atraer inversión extranjera. Una de las iniciativas anunciadas al cierre de año es el programa de visas de libertad, que otorga la nacionalidad salvadoreña de forma express a quienes inviertan un millón de dólares en Bitcoin en el país. Nayib Bukele asegura que el país ha ganado más de 3 millones y medio de dólares gracias a su inversión en Bitcoin. Por supuesto que no tenemos intención de vender, ese nunca ha sido nuestro objetivo. Somos plenamente conscientes de que el precio continuará fluctuando en el futuro, pero eso no afecta nuestra estrategia a largo plazo. El gobierno anunció además que los llamados bonos volcán con los que buscan financiar Bitcoin City ya tienen la aprobación para ser emitidos a partir de 2024. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.